Es otra noche más para este embriago solitario Viernes fuera de casa y para llegar no hay horario Hip hop y licor volando cual aeroplano Estoy fuera de este sistema, la verdad es que de plano Nunca fui lo que esperaba, ni saben ya ni me esperen Esta noche estoy ausente a causa de parras y beber Sé que no es lo mejor pero que tiene Busco mi felicidad, nunca busqué la de quienes Suelen señalar cuando entender a los necios No caminen en mis tienes, hay piedras dentro de ellos Solo quiero celebrar, soy solo un embriago enamorado Al que le gusta cantar, al que le gusta reír, al que le gusta volar Y si el tiempo se consume, ¿qué más da lo demás? Y si el tiempo se consume, ¿qué más da lo demás? ¿Qué más da lo demás? Y yo sé, cómo es que quiero vivir Yo solo quiero beber Yo solo quiero escribir Y no sé, cuál será el porvenir Yo solo quiero volar Yo solo quiero reír Y yo sé, cómo es que quiero vivir Yo solo quiero beber Yo solo quiero escribir Y no sé, cuál será el porvenir Yo solo quiero volar Yo solo quiero reír Ya no espero más de nadie si no es por mi propio mérito Hoy quiero salir de casa y dejar libre mi espíritu Hoy vago por las calles haciendo lo que me gusta Y que esta vida sea una ruleta rusa Que si lloro, que si añoro Que si hoy toca sonreír Que si muero, que la muerte sepa lo que viví Y a pesar estoy feliz con los míos y mis objetivos Cicatrices en mi cuerpo son mis antidepresivos Sírvame otra copa de esas que esta pena recuerdo Su trago pa' la memoria pa' retroceder el tiempo Que mi templo era la vida soñando lo que quería Hoy contemplo cada paso rumbo a lo que merecía Mis faltas de ortografía me trajeron este lugar A buscar la raíz cuadrada de un planeta circular Y no entiendo, qué momento reciclar Si la vida como viene del mismo modo sepa No sé, como es que quiero vivir Yo solo quiero beber Yo solo quiero escribir Y no sé, cual será el porvenir Yo solo quiero volar Yo solo quiero reír Y no sé, como es que quiero vivir Yo solo quiero beber Yo solo quiero escribir Y no sé, cuál será el porvenir, yo solo quiero volar, yo solo quiero reír Yo ya escribo más allá de conseguir un anhelo, derramando entre rincones tentación y deseo Hoy no lloraré por algo que se perdió, sino beber y sonreír, porque vendrá algo mejor, homie Así me gusta beber, sobre mi nube vivir, con una copa de ron esperando el porvenir Cada que pienso vivir, no te ilusiones si es seguro, pero hoy voy a sobresalir, es mi turno de golpear duro Sé bien quién soy, en dónde estoy, a dónde quiero llegar, quiero que den la vuelta al mundo cada uno de mis tracks Pues la vida es un reloj de arena, el tiempo una canción más y esta arena ya no me alcanza Pa' más huellas marcar, sonreír y llorar, tropezarse y volver a andar, siempre arriesgado por ley Si el tiempo del vinil se acaba, entonces ponle un replay, entonces ponle un replay ¿Cómo es que quiero vivir? Yo solo quiero beber, yo solo quiero escribir y no sé ¿Cuál será el porvenir? Yo solo quiero volar, yo solo quiero reír y no sé ¿Cómo es que quiero vivir? Yo solo quiero beber, yo solo quiero escribir y no sé ¿Cuál será el porvenir? Yo solo quiero volar, yo solo quiero reír ¡Suscríbete al canal!